Estamos aquí con este interesante programa, la Exversión de la Tarde, con el 809-683-8790 y el 809-683-8791. Usted puede llamar y decir todo, absolutamente todo contrario a lo que nosotros aquí decimos, si ese es su derecho, se los respetamos. Yo quiero seguir con el tema porque es interesante y las posiciones que esgrimen los políticos hay que tomarlas con pinceladas. Me quiero referir a lo que ha dicho Bauta, Bauta Rojas, que es un miembro prominente del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue de los que evaluó a los aspirantes y como no se dieron, no se lograron los objetivos de la fuerza del pueblo, salió de manera intempestiva del proceso de selección de los cinco jueces. A mí me parece sumamente penosa y politiquera la posición de Bauta Rojas y la forma en que él lo quiere establecer. ¿Por qué? Primero por lo que dice. ¿Qué ha dicho Bauta? Es un golpe a la constitución del año 2010, el proceso en que se están escogiendo a los cinco jueces, pero lo dice en un tweet y no sólo porque lo dijo en un tweet, sino que no explica por qué es un golpe a la constitución. Un hombre como Bauta, depurado, un político ya ducho, un hombre que ha sido legislador todas las veces que ha querido, cuando sale con una cosa así hacia su pueblo, hacia su país, hacia su provincia, tiene que explicar el por qué. Y Bauta no explicó en su tweet ni en ninguna otra comunicación por qué es un golpe a la constitución del año 2010. Si el proceso se ha seguido estrictamente de conformidad con lo que dice la constitución, que en el 2010 incluso fue que organizó como está el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿En qué se violó la constitución del 2010? Usted tiene que explicárselo al país, señor Bauta. Y creo más, creo que es una forma cobarde, ruin de Bauta, salir de las discusiones e irse a su casa. ¿Por qué? Porque él está hablando de constitución y lo que él tiene como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura es un mandato constitucional. Bauta debió quedarse ahí pelear adentro, dejar constancia de su disidencia. Porque él, repito, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene una obligación a participar en esa escogencia. Él no puede huir de ese mandato constitucional. Y en derecho administrativo se hace lo que la ley manda, no lo que a uno le da la gana. Consecuentemente debió pelear como gladiador que es y dejar allí desenmascarar al presidente, desenmascarar a todo el que quiera. Pero no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque me dicen que en un momento dado, en las discusiones por los candidatos, se quería imponer sin mucho fundamento al que aupaba la fuerza del pueblo. Y no fue posible que ese que aupaba la fuerza del pueblo sea escogido. Pero para eso es el escenario, para que usted defienda con garras, con uñas, con sus dientes, las posiciones suyas respecto de su candidato o de lo que sea, respecto de si no está de acuerdo con la forma en que se está haciendo el proceso. Para eso son los escenarios. No salí, yo me voy. Y a ellos que hagan lo que yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No bauta. Ese no es el bauta que yo conozco. Él dice, me voy porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahí. Pero explícale a tu país qué es lo que está pasando ahí. Di al país qué es lo que está pasando. Desenmascara si hay alguna tratativa. Si hay algo que es, digamos, inaceptable, que es contrario a la Constitución, a las leyes y al protocolo. Dilo. Pero no sencillamente te sale. Me salgo porque yo no quiero ser cómplice de lo que está pasando allí. ¿A qué usted se refiere? ¿Qué es lo que está pasando? Es un golpe a los logros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué tiene que ser la escogencia de esos cinco prominentes un golpe a los logros del Tribunal Constitucional? ¿Dónde hacen esquina? Lo que hizo este Tribunal Constitucional, dignamente presidido por el Mesías Milton Ray Guevara y lo que podrá hacer este. Porque es un golpe si este ni siquiera ha comenzado a operar. Pero además hay una contradicción flagrante y evidente de que no tiene razón bauta. ¿A qué me refiero? El propio magistrado, digno magistrado Milton Ray Guevara está alabando las condiciones de los nuevos integrantes, las capacidades y la forma en que se hizo el proceso. Milton Ray Guevara. Pero la escogencia de esas personalidades que están ahí, también está siendo avalada por muchos depurados y críticos en materia constitucional. Profesores dignísimos, como el caso de Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, ¿cómo se llama? Jorge Suberoiza. Son gente que usted puede estar o no en acuerdo, pero tienen criterio propio, tienen conocimiento, tienen capacidad, todos ellos, más que lo que está diciendo Bauta Roja, de que es un golpe a la constitución del 2010. Eso es un disparate, Bauta, que no es digno de una persona que goza de tanto respecto de diferentes sectores del país. ¿Por qué hay que creerle a Bauta y no a Milton, que ha dicho que se trata de un tribunal constitucional bien escogido, y no a Jorge Prats, y no a Rodríguez, y no a Suberoiza, que saben de lo que están hablando, que conocen de derecho constitucional? Si hubiese sido, en términos de medicina, Bauta, que es un hombre que es pediatra, a lo mejor, yo digo, bueno, pero hay que creer lo que diga Bauta, que es pediatra, aunque tenga conocimiento del tribunal constitucional y de la conformación, no tiene más peso que lo que han dicho esos señores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que estos nuevos integrantes, que estos nuevos constitucionalistas, hagan lo que le corresponde por deber constitucional. Pero a lo mejor, Adolfo, yo hubiese estado de acuerdo con el señor Bauta Rojas, si él en ese tweet, le hubiera dicho al país, ¿qué quería él? ¿Qué quería él? Él quería un candidato que no lo cogieron, e hizo benvita, y eran llamadas y llamadas, que no, que sí, que va, que no, que tiene que ser presidente, que no, que como miembro, y no salió ese que promovía la fuerza del pueblo, no siempre tiene que salir. Adolfo, tú haces un cuestionamiento que me deja a mí, estoy de acuerdo con el contenido de tu planteamiento, de que faltó información, yo Bauta, tú pues estás seguro que yo estoy siendo miembro de ese consejo, y hacen una fullería adentro, me voy ahí, me voy para el Yo hago una cartaza, yo hago una carta, primero cumplo con lo que me manda la... No, ninguna carta, tiene una silla para arriba, y hago sentir mi voz, y mi planteamiento, porque ahí... Pero no huyendo, tú haces sentir tu voz con un tweet, huyendo, del escenario natural de pelea, pero además hay un mandato constitucional, y administrativo, a usted lo mandan estar ahí, no es a irse de ahí. Él, yo que conozco a Bauta, con quien tengo grandes, grandes contradicciones, y nos respetamos. Yo lo respeto mucho. Y nos respetamos, pero tenemos grandes contradicciones, y él acepta mis posiciones, y yo acepto la de él. Bauta no es un loco viejo. Nadie lo ha dicho aquí. Es un gran legislador. Nadie ha dicho aquí, nadie, pero perdóname, 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 sí, sí, pero tú vas a completar tu idea y todo lo que tú quieras, pero como estamos partiendo de mi contexto, esto, yo no he dicho que es un loco viejo, ni de que es más legislador, al contrario, reitero, tiene cualidades y es un buen legislador. Por eso que se está cuestionando, por la capacidad que tiene. El dicho popular de que el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo, el que estaba a la metodología, ¿por qué tú no te refieres a lo que acaba de decir Participación Ciudadana? ¿Qué ha dicho? Sobre la falta de transparencia y la ausencia de criterio ante la opinión pública de por qué se quedaron unos y fueron escogidos otros. Pero eso te va a decir, yo tengo la semana entera diciendo que esa forma de escoger a los jueces no me parece la más transparente y he dicho, perdóname, porque me preguntaste, he dicho aquí, mi compañero lo sabe, que ese no puede ser el rasero suficiente, una simple entrevista y que debemos algún día en la vida, más temprano que tarde, buscar una forma en que cada ciudadano pueda ver por qué sí escogieron esos cinco y por qué no los otros. No lo he dicho. Sí, pero lo acabo de decir, patrón, que tú te decís que yo la compro y la compré ayer. ¿Y por qué me estás diciendo que por qué no me refiero a eso? Porque en la circunstancia actual, lo que no hace Quina, el planteamiento de su heroísa o de Milton Rey, no, es una felicitación como lo estoy felicitando yo, que le reconozco méritos sobrados a los 115, entre ellos a esos cinco seleccionados. Ahora, es el procedimiento lo que hicieron allí para definir esos cinco. Es que no hubo un procedimiento, perdón, no hubo un procedimiento diferente al que siempre se ha utilizado. Claro, es al revés. No hubo un procedimiento diferente al que se hizo desde la constitución del mismo 2010. O sea, se vieron todas las leyes con el procedimiento. Y la salida de Bauta de ese escenario, de la forma que lo hizo, lo que tiene que llamar a esta sociedad y a nosotros, que hacemos este ejercicio diario aquí, a preocuparnos por lo que allí pudo haber pasado. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Ahora, yo quisiera comprarte ese argumento, pero te digo cómo yo te lo compraría si Bauta me explicara por qué salió. Exacto. Te reconocí a esa parte. Bueno, pero entonces, ¿cómo tú comienzas a defender lo que Bauta hizo si tú ni siquiera sabes lo que es por qué lo hizo? Bueno, los resultados están hablando. Pero, 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 pero el resultado, hermano, si él tiene que explicarme a mí qué es lo que he pedido como ciudadano que me diga por qué se fue. Pero además, adoro. Porque, porque un golpe al tribunal constituido, ¿en qué consiste ese golpe? Porque además el patrón ha agribido algo que no tiene sentido. Ahí se violentó el procedimiento. Que lo diga Bauta. No se violentó el procedimiento porque lo que establece la ley se hizo ahí. Entonces, si yo como eso, ahora y siempre, lo mismo que se ha hecho siempre, el mismo procedimiento. Y si se violentó, te compro que se pudo haber violentado. Tenemos que saber en qué consiste esa violación. De Bauta debió escribir en su tweet, me salgo porque se violentó. No, perdóname. Este procedimiento en tal y tal y tal y tal y tal, con su onda por tal y tal y tal razón. Me salgo porque se violó la constitución. Yo me incluyo en ese criterio. Ah, bueno, pues ya. De que él tiene que explicarlo al país. Ok, pues entonces ahorro mis energías de cargando. Porque el problema es que la forma que lo hizo, lo que da lugar a la politiquería. Tú sabes qué es lo que pasa, Roberto. Por eso es que lo califico de politiquero su planteamiento. Que no hay en la ley ni en ningún lado un procedimiento de cómo evaluar y definir por cómo dejaste fuera a 110. Es lo que he dicho yo durante la semana. Pero si está establecido así, entonces no se viola nada. Al criterio de ese grupo que se supone, por ser un órgano colegiado, actuar de manera consensuada. Pero queda al criterio. ¿Qué pasó que no se actuó consensuado? Que no hubo reparto y hubo un quedarse con todo. Pero ahí entra la frase de lo que la ley no me prohíbe. Exactamente. Yo no tengo por qué dejarla. Ah, no, claro, claro. Entonces, usted no habla de procedimiento. Pero, patrón, nadie ha dicho que quedarse con todo está mal. Y que lo que tú quieres decir, entonces, bueno, pues entonces, si está todo bien, eso no colide con lo que yo trato de explicar al país en mi comentario. No, por tu cuestionamiento, Abauta, no estoy de acuerdo. Bueno, pues no tiene que estar. Que saliera de allí y que llamara la atención del país. Porque no todos tenemos que ser serviles. Pero, perdón, hermano, está bien. Yo no vine aquí a buscar tu acuerdo. Exacto. Al contrario. No. Ah, pues tú eres consejero. No, no, porque no tiene sentido. No copies la de los consejeros. No, no, es que no tiene sentido que tengamos un programa en lo que estemos de acuerdo. Y lo va a lograr. Porque si estamos los cuatro de acuerdo, que lo haga un solo. Por suerte no somos consejeros. No, 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 y que lo bueno es que tenemos capacidades para discernir. Y para no estar de acuerdo, respetándonos siempre. Sí, pero esa diferencia, yo pienso que debe estar marcada también con argumentos. Un argumento que no los tuvo. A veces es contundente. Él lo dará, él lo dará al país. Ah, bueno, pero yo no, pero ve que, pero me llama la atención. Pero no contradiga mi comentario, ni quieras tú, de tractarme por algo que tú supones que él hará en el futuro. Detráctame con ahora lo que yo estoy diciendo respecto a lo que él hizo ahora. O sea, porque al futuro yo puedo suponer que tú también cambias de idea. Un visionario como tú debía estar preocupado por lo acontecido allí, opaco por demás. Bueno, yo, más que bauta, yo he fijado mi posición aquí. Y los que nos oyen diario saben lo que yo dije ayer aquí respecto del proceso. Pero bien, lo dejamos hasta ahí. ¿Tú ibas a decir algo, Carmen? No, yo decía, yo decía, porque oigo la discusión, me quedo, porque entre tres hombres hablando duro, la voz de una mujer. No, que no te puedo meter en eso. No, no, yo me salgo. Si usted entra, se calla todo el mundo. Qué obligado. Qué vaina es. Yo lo que considero es, patrón, en la vida uno tiene que tener cierto comedimiento para aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Quédame con todo. No es un asunto de quedarse con todo, porque ahí en esa escogencia, Luis Abinader ni en el gobierno se quedaron con todo. Ay, Dios. O sea. Pero él mismo lo dijo, ¿eh? Pero déjeme, una cosa que usted esté en desacuerdo, porque no se haya escogido el candidato de la, ¿cómo que se llama la cosa esa que ellos tienen? La tómbola. La tómbola. La alianza, la que yo, ¿cuánto? Recate RD. Recate RD. No, recate RD no tenía candidato. No tenía candidato. No, no. O sea, que eso particularmente usted era que tenía el interés de que fuera escogido el señor Nanfí. No, yo no. Pero vuelvo y repito. Fue Luis que le mandó inscribirse. ¿No fue Luis? Pero, no, no fue Luis. No, yo no sé de eso. No, no sé. No creo que sea Luis. Pero miren, yo lo que, 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 yo lo que sí considero. Yo lo que sí considero que la actitud que ha asumido Bauta Roja, que uno le tiene cierta admiración y cierto respeto, no ha sido la más, la mejor. No ha sido la mejor porque él ha sido partícipe de todo el proceso. Entonces, salir ahora con este pataleo es como para decir, como miren, yo estuve ahí pero no estaba de acuerdo. Desde un principio Bauta debió decir y debió expresarse en torno a lo que estaba pasando, que él cree que estaba pasando dentro. ¿Qué lo motivó a salir realmente? Y yo no soy partícipe de cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Y me voy desde el primer momento. No, pero no era ayer que tenía que decirlo. Ayer era la que estaba votando. No, ayer no era la que tenía que decirlo. Ayer era la escogencia, ayer, ayer era la escogencia. Ayer no era la que tenía que decirlo porque todo eso. O sea, la que termine para yo pasar mi siguiente termino. Todo eso, todo eso, usted sabe muy bien que se queda ahí y todo el mundo hace comentario. Y usted sabe cuál es el ambiente que se vive cuando se está en escogencia. Ya cuando viene a llegar el final, ya usted sabe bien claro cuál es el resultado. Entonces, Bauta, que se quede callado. Si él no tuvo los pantalones para despararse de ahí desde el primer momento que él entendió que las cosas no iban bien, entonces que ya al final no venga a querer dañar lo que se hizo. Que fue parte de eso. Es que las uñas se sacaron al final, Carmen. Bueno, a ver. Mire, hay otro temita, señores, que yo quiero compartir. Está relacionado también con la escogencia de esos jueces del Tribunal Constitucional, pero es un aspecto que para mí es trascendente y que debemos estar pendientes. ¿A qué me refiero? A su salida de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Napoleón Lavandier, deja unos temas espinosos. Esteves Lavandier. Esteves Lavandier, deja unos temas espinosos en los que gran parte de la sociedad, y me inscribo en ese grupo, está expectante, esperando ver los resultados. El señor Esteves Lavandier tenía en sus manos la responsabilidad de investigar, de auscultar las imputaciones a cuatro diputados sobre lavado de activo producto de narcotráfico. Esa era una de sus principales responsabilidades de conformidad con lo que el país espera. Y es una investigación que tiene mucho interés, y que hay sectores políticos interesados en que la investigación a esos cuatro diputados, repito, acusados de lavado de activo y de narcotráfico, no se lleve a conclusión. Por eso ha durado tanto. El señor Lavandier no hizo con esa investigación lo que tenía que hacer, investigar hacia las últimas consecuencias. Quizás por presiones políticas. No investigó todo lo que tenía que investigar. Pero dicen en mi campo que la solución a un problema es el beneficio a otro problema. Y se dice que esta solución, que es una perdición de otros, pero puede ser beneficio de muchos, debe continuar. Y que desde ya se está buscando a cuáles de los jueces que van a seleccionar para que sea complaciente y siga aletargado, siga dormido ese expediente que involucra a cuatro diputados. Y eso no se hace aleatorio. A los que les... ¿Eh? Eso no se hace aleatorio. Ponle una comilla. Es grande. Sí, porque... Esos que van a investigar a esos diputados. Entonces, mi llamamiento, mi llamado a la sociedad, a esos sectores fácticos que tienen cierto poder, participación ciudadana y llámese como se llame, a que estemos expectantes a que esas averiguaciones, esas investigaciones se terminen. Hay muchos políticos poderosos tratando de que no se conozca y hubo acusaciones formales. Y yo siempre he dicho que a los que más les conviene este tipo de dilucidaciones es a los partidos políticos, aunque crean que no. ¿Por qué? Porque cuando hay gente que es corrupta, que es narcotraficante, que lava activos en un partido, se convierten en lacras sociales y lacras para su propio partido. Y a la medida en que puedan ser expulsados del sistema nacional, eso primero ayuda a todos, porque el que viene atrás tiene un referente que tiene que mirar a la hora de meterse en cualquier camisa de once varas. Pero también ayuda a que muchos jóvenes que tienen buenas condiciones y buen corazón y que quieren hacer política, vean a la política como un referente positivo, a que vean que no es todo podredumbre, que no todo es pus y que no todo es corrupción. Por eso es que, repito, señores, tenemos que estar atentos a los resultados de esas acusaciones de lavado de activos y de narcotráfico contra cuatro diputados, que, insisto, hay sectores poderosísimos políticos de diferentes litorales desde ya tratando de colocar a personas para que esas averiguaciones no lleguen a donde tienen que llegar. Y yo digo que a lo que le conviene a este país es que pase lo que tenga que pasar. Si los cuatro son inocentes, de conformidad con los procesos legales, pues lo son. Pero si son unos malditos culpables, también lo son. Una pregunta al abogado. En estos casos, esas investigaciones no tienen un plazo de conclusión. La investigación. Sí, hay un plazo, porque todo proceso judicial tiene un plazo, en el cual perime. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces se dejan perimir las cosas. Sí. ¿Entiendes? Entonces... Y hay temas, por ejemplo, hay una tesis de lo que se llama decisiones virtuosas, que son aquellas en las que alguien decide no decidir. Eso se utiliza mucho. Y eso pasó en el Tribunal Constitucional. En los países de verdad, eso está regulado. Pero aquí, de manera irresponsable, al margen de la ley, se decide no decidir muchísimos temas. Entonces, a ver si yo comprendo... O sea, que al final es una decisión... Se entendió lo que yo quise decir. No, a ver si yo comprendo el meollo, el kit de tu preocupación por el rol que ha jugado el magistrado. Patrón, me corta rápidamente si usted ve que me equivoco en mi juicio. No, no importa. No he comido bien hoy. Entiende... Se debe entender que entonces ese comportamiento que él jugó al no dar el tratamiento en tiempo en tiempo prudente, con rapidez, al caso de los cuatro diputados ha sido premiado. ¿Me pregunta a mí? Sí. No, yo lo que he dicho es que hay que buscar a alguien que le dé seguimiento a ese caso. Porque a mi modo de ver, ese caso está revestido de muchos poderes que inciden y que incidieron en que las averiguaciones se hagan de manera lenta. Ese comportamiento, Adolfo, tú sabes como abogado, aunque ya no va a los tribunales, pero tú sabes que porque tienes convivencia ahí dentro, que eso se está premiando y ese es el gran daño a la democracia y a la institucionalidad. No, no, pero eso lo dice tú. Exacto. Y eso es un ejemplo y un mensaje al ese que tú quieres que pongan de que su comportamiento olvídate que yo no vengo aquí, yo no estoy aquí para demostrar nada. No, 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 yo vengo a decir lo que me dé la gana aquí, Roberto. Pero tú crees. Sí, sí, es lo que yo creo, por eso lo estoy diciendo, hermano, pero por eso que lo estoy diciendo. Pero tú a veces quieres indigárselo a uno. Yo creo que la constitución me da esa facultad. Pero tú a veces quieres indigárselo a uno. Está bien, está bien, vamos. Vamos, vamos, déjalo que termine. Estoy planteando porque Adolfo ha hecho una afirmación que tú me quieres llevar a tu terreno. No, no, no. Pero dígala, dígala. Bueno, concluyó el plazo. Perimió. Nosotros no podemos tampoco expresarlo así. Perimió la investigación en mano de él. Por Dios. Si no. Lo que quiero dejar para concluir en el ánimo de quienes nos escuchan es que en casos como ese hay demasiados poderes fácticos y políticos tratando de que las averiguaciones no lleguen al término que tienen que llegar. Y que hay sectores tratando de poner ahora en el puesto que estaba el señor Lavandier otra persona que tiene ciertas debilidades y que pueda hacer que el caso nunca se conozca. Y eso no podemos permitir.